Las artes populares representan una de las más auténticas manifestaciones de la cultura puertorriqueña. Desde los primeros años de la colonización de la isla, la dificultad en obtener imágenes religiosas para el culto gareño obligó a nuestros campesinos a producirlas ellos mismos, siguiendo los modelos españoles tradicionales que veían en las iglesias y ermitas o copiando los grabados y estampas piadosas que llegaban de la madre patria. En las diversas regiones de Puerto Rico surgieron así santeros que imprimieron su estilo personal en las imágenes talladas en las duras maderas del país. Fue en el año 1947 cuando inicié el estudio del arte popular en Puerto Rico que conocí al santero de Camuy, don Florencio Cabán. Era entonces don Flores, como le llamaban sus amigos, el más destacado descendiente de una familia de santeros que desde el siglo pasado había producido la mayor parte de las pequeñas imágenes religiosas veneradas por los campesinos de todo el litoral noroeste del país y aún de muchos pueblos del interior. Tanto el abuelo como el padre de don Flores, así como sus hermanos, habían practicado el oficio por años. Sin embargo, para fines de la década del 40 era don Flores el único que perseveraba en el arte al que consagraba todo su tiempo. En el curso de nuestra firme amistad, don Flores me reveló la ambición de su vida, poder tallar todas las escenas de la vida de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su crucifixión y resurrección. Fue entonces que con el estímulo de mi esposa me comprometí a comprarle a don Flores todos los episodios de la vida del Redentor que tallase para conservarlas en su conjunto como ejemplo máximo de su arte. Durante más de tres años trabajó don Flores en esta empresa, visitándonos periódicamente para traernos las escenas según las terminaba. Aunque su muerte en enero de 1951 evitó que don Flores pudiese terminar todas las escenas que se proponía realizar, las 32 que terminó abarcan desde el nacimiento hasta la muerte y resurrección de Cristo. En esta serie de figuras, don Flores mantuvo el estilo tradicional heredado de sus antecesores para la composición de las diferentes escenas, se guió por las antiquísimas y populares leyendas sobre los evangelios que todos nuestros campesinos conocen. En toda la obra se puede descubrir el misticismo de aquel humilde santero cuya ingenuidad religiosa da a su arte una fuerza y sinceridad que pocas veces alcanza el artista culto. Presentamos hoy a nuestro pueblo esta colección que ha sido depositada en el Instituto de Cultura puertorriqueña como homenaje a la memoria de don Florencio Cabán, exponente sincero del fervor religioso de nuestro pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al templo con alegría Ana y Joaquín se acercaron y al Señor le presentaron a su niñita María Dos años ella tenía y sus padres con amor llenos de santos fervor hasta el templo a la trajeron y así los votos cumplieron en presencia del Señor. María escuchaba y miraba la voz del ángel y el Gabriel que le indica que le indica que le indica que ha de ser mujer bienaventurada pues sería galaronada por su fe y su gran amor porque Dios nuestro Señor pronto la visitaría y ella la Virgen sería la madre del Redentor y ella la Virgen sería la madre del Redentor y ella la Virgen era la madre del Redentor y ella la madre del Redentor Y sana alegría A José decía Dios nos visitó Y así se cumplió La gran profecía Y así se cumplió La gran profecía Masculano había Para el niño aquel Y empezable fiel Lo puso María Muy pobre nacía Aquel que era el rey Entre mula y buey Y bajas estaban Y así Dios mostraba Del amor su ley Y así Dios mostraba Del amor su ley Lelo, lelo, ley Lelo, lelo, lea Los santos pastores De aquellas colinas Allí se encaminan Trayendo de flores Y con sus flores Vienen muy contentos Por el cumplimiento De las profecías Les traía alegría Aquel gran portento Les traía alegría Aquel gran portento Lelo, lelo, lea Tres vegos vinieron Y el niño trajeron sus bellos presentes y gozosamente vieron ese día a Santa María y a José su esposo y al niño precioso, el santo Mesías, y al niño precioso, el santo Mesías. Al templo llegaron María y José y a Jesús con fe a Dios presentaron y también brindaron ofrendas al Señor con mucho fervor y agradecimiento estaban contentos y llenos de amor, estaban contentos, mire, y llenos de amor. En sueños un ángel vino Y a José le hubo de hablar que Herodes quería matar al niño recién nacido San José muy decidido Montó en su jaca María Con Jesús la conducía Fuera del lugar aquel Por librarlos del rey cruel Y de aquella su ira impía Por librarlos del rey cruel Y de aquella su ira impía Los reyes astutamente Música Hay los reyes astutamente Música A enteros no vinieron Para su tierra se fueron Por otra ruta al oriente Música Y Herodes airadamente Música Queriendo a Jesús matar Dio orden de exterminar Los niños de alrededor Y así sembrar el terror Por todo aquel litoral Y así sembrar el terror Por todo aquel litoral Vino el ángel San Gabriel Luego Querodes murió Y a San José le indicó Lo que debía de hacer él Iría a tierra de Israel Iría a tierra de Israel Y el niño allí llevaría Así Jesús viviría En tierra de Palestina Pues la voluntad divina Solo así se cumpliría Lelolay, 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 lelolay Con José y Santa María Era Jesús obediente Los trataba dulcemente Y los mandados hacía Allá en la carpintería A San José le ayudaba O José feliz se encontraba Por aquel niño divino Que desde los cielos vino Y su hogar él alegraba Al templo vinieron Los tres aquel día Y José y María A Jesús perdieron Pues se entrepumieron Con los que pasaban En el templo estaba Jesús con doctores Y a los profesores Él les preguntaba Ay, le, 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 le Los sabios estaban Todos admirados Aquel niño amado Los maravillaba Jesús preguntaba Con sabiduría Ninguno sabía Responderle al niño Y con gran cariño Todos le atendían Y con gran cariño Así todos le atendían Y a treinta años Cumplió Jesús Hijo de María Dejando a su madre Un día A Judea se marchó Al río Jordán llegó Sí, lleno de fe y optimismo Música Viendo a Juan allí mismo Pregunto a Jesús Así ¿Por qué tú vienes a mí? Para pedir el bautismo Música Más Jesús le dijo a Juan Que él no se preocupara Y prestó lo bautizará En las aguas del Jordán Música El bautista con afán A Jesús el bautizó Desde el cielo Escuchó la voz De Dios Que así dijo Este es mi amado Hijo En quien me complaco yo Música Lelolay, lelolay, lelolay Luego de ser bautizado Luego de ser bautizado Lleno de poder y fe Jesús al desierto Fue para estar más consagrado Después que hubo ayunado Por unos cuarenta días Ganas de comer Y allí se le apareció Un ángel que le indicó Que ya comer él podía El ser que tenía a su lado Era el mismo Satanás Que malévolo y tenés Pretendía engañarlo Más Jesús supo esquivarlo Más Jesús supo esquivarlo Y al diablo así conjuró Escrito está le indicó Y el diablo presto se espanta Pues con la palabra santa Jesucristo lo venció Pues con la palabra santa Jesucristo lo venció Olé, lelolay, lelolay Lelolay, lelolay, lelolay Andrés y Pedro pescaban Andrés y Pedro pescaban En aguas del tiberiales Y peces en cantidades En su barca ellos echaban Luego los dos contemplaban No diga usted que no Al maestro que venía Venid a mí, les decía Y seréis predicadores De hombres seréis pescadores Así os digo en este día En un día Jesús humano sanó Y fue notorio portento Fue en aquel aposento Que el enemigo acechaba Por ver si Jesús sanaba Violando aquel mandamiento Ay, por ver si Jesús sanaba Dando aquel mandamiento ¡Ay, rojera, un principal! ¡Ay, rojera, un principal! Vino hasta Jesús diciendo Mi hija se está muriendo Ven y líbrala del mal Si cree se puede salvar Le dijo el señor Le dijo el señor más vino A la casa el peregrino Vas a llegar a la puerta Dicen a Jairo está muerta No molestes al rabino Dicen a Jairo está muerta No molestes al rabino Más dice el señor Ten fe Aquel padre entristecido La muchacha se ha dormido Y yo la despertaré Y a la niña con gran fe Levántate le decía Y ella sus ojos abría Llena de gran emoción Y del padre el corazón Se inundó con alegría Y del padre el corazón Se inundó con alegría Los discípulos estaban Los discípulos estaban Pescando en el mar un día Y muy triste se sentía Y a la orilla regresaba Pero después escuchaba Que les decía el nazareno Volved y moved los remos Y echad la red en el acto A la derecha del barco Y habrá muchos pases buenos Y Pedro dijo angustiado Toda la noche señor Hemos estado en calor Y nada hemos hallado En tu nombre confiados Iremos en este día Y la barca se movía Y luego que regresaba Venía la red tan cargada De peces que se rompía De peces que se rompía Tenía la red tan cargada De peces que se rompía Un joven hecho va a correr Un joven hecho va a correr Y el de Jesús se acostó ¿Qué de hacer? Le preguntó Por vida eterna tener El maestro al esto ver El maestro al esto ver Dijo al joven al momento El guardar los mandamientos Debe de hacer enseguida Sigo el joven en mi vida Le he dado fiel cumplimiento Le lo ley, le lo ley Lo ley, lo ley, le lo ley Jesús sintió amor por él Jesús sintió amor por él Que era un joven gobernante Y le dijo en ese instante Que algo más debía de hacer Sus bienes debía vender Sus bienes debía vender Y a los pobres ayudar Y así podría ganar Los celestiales tesoros Pero el amor por él Hizo al joven retirar Pero el amor por él Pero el amor por él Hizo al joven retirar Mientras iban a comprar Sus discípulos comida Jesús se sentó enseguida Junto al pozo de Sicar Él se puso a meditar Cuando una mujer llegó Cristo entonces le pidió Agua a la samaritana Más allá de mala gana Aquel extraño miró Como tú me pides hoy De beber del pozo mío Pues tu eres hombre frío Yo yo samaritana soy Jesús le dijo Yo doy agua viva de una fuente Que brotará eternamente Trayendo la salvación Pasar tu corazón Y regocijo ascender Muchas historias contó Jesús a sus seguidores Parábolas como glores A los suyos relató Una que a ellos mostró Fue aquella del buen pastor Que valiente sin temor Fue por su oveja perdida Aunque a griego de su vida La regresó con amor Ya estaba a punto Jesús De su obra terminar Cuando habría de salvar Hay de salvar A los ruentas En una tarde sin luz Cerca del día pascual Dispuesto para adorar El gran maestro divino Con sus discípulos vino Para el rito celebrar Con sus discípulos vino Para el rito celebrar De aquella mesa tomó Un pan y dijo Jesús Es mi cuerpo en la cruz Con el hombre daré yo Luego la copa tomó Y dijo mi sangre es Que en la cruz derramaré Por salvar la humanidad Así mi amor y bondad A todos te mostraré Así mi amor y bondad A todos te mostraré Del lugar apresurado A hablar al monte salieron Y los discípulos vieron A Jesús muy angustiado En un lugar apartado Vuelto de Getsemaní Fue Jesucristo Y allí dijo al Padre Ten piedad Si en tu santa voluntad Pasa esta copa de mí Después de aquella agonía En aquel fondoso huerto Jesús quedó como muerto Sobre aquella roca fría Mas Dios desde el cielo envía Un ángel al Salvador Que le dice con fervor Que Dios con él estará Mientras su vida dará Por salvar al pecador Hacia aquella turba impiante Caipas lo llevaron Y los jueces decretaron Que que morir Jesús debía Luego se le conducía Apilando el presidente Él decía que era inocente Más como el pueblo gritaba En las manos se lavaba Delante de aquella gente Ya condenado Jesús Por el juez y el presidente Sobre sus hombros Tu mente fue Puechada una grande cruz El sol renegó su luz Al ir por aquel sendero Llevando aquel cuermadero Al Golgota se acercó Mientras de él se burló La necia turba del fuego Mientras así caminaba Cayó al suelo el buen Jesús Bajo el peso de la cruz Que sobre el hombro llevaba Una mujer lloraba En Jesús los ojos fijos Llorar más bien Él les dijo Y de Jerusalén Por vosotras Y también Lamentar por vuestros hijos Con el cruel madero Al monte llegó El hijo de Dios Y que bajó del cielo Y puesto en el suelo Sus manos sagradas Fueron lacerados Y sus pies también Mientras que en su cien Espinaz brillaba Aquel necio pueblo Jesús contemplaba Jesús contemplaba Y al Padre le hablaba Así mirando hacia el cielo Oh Padre te ruego Perdone tus males Pues ellos no saben Si lo que están haciendo Pues yo estoy sufriendo Para que se salven Pues yo estoy sufriendo Sí, para que se salven Cuando el cristal fue bajado Ahí fue bajado De la cruz Santa María Dulce madre Vigen Pía Vigen Pía Lo tomó En sus tiernos brazos Con Jesús En tu regazo En tu regazo Llora ella Sobre él Mientras Del cielo A granel Del cielo A granel Lloran también Las estrellas Para Acompañarla A ella Y a ella En su sufrimiento Aquel cuerpo Lacerado De Jesús el Redentor Con gran devoción y amor Al sepulcro fue llevado Su cuerpo Su cuerpo fue colocado Su cuerpo fue colocado En la tumba Suavemente Y así Muy tranquilamente En un sublime reposo Queda aquel cuerpo precioso Del hijo del Dios viviente Por la madrugada Por la madrugada Desde el día tercero Por la madrugada Del día tercero Vino desde el cielo Sin una claridad La lumbre sagrada Llegó hasta la loza Que cubría la fosa Y esta se abrió Y Jesús salió En visión gloriosa Y Jesús salió En visión gloriosa Los guardas romanos Notan una luz Y al ver a Jesús Huyen asustados Y glorificado Nuestro Redentor Es hoy mediador En el santo cielo Por todos aquellos Que aceptan su amor Por todos aquellos Que aceptan su amor Lelolay, 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 lelolay Lelolay, lelolay Jesús al cielo ascendió Jesús al cielo ascendió Después de resucitar Y con los suyos estar Pues hasta el fin los amó En el cielo se reunió La Sagrada Trinidad Dios el Padre en su voluntad Y el Espíritu Sagrado Y Jesús Cristo el Amado Que salvó a la humanidad Y Jesús Cristo el Amado Y Jesús Cristo el Amado Que salvó a la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!